¿Qué es la Declaratoria de Emergencia? ¿Qué es la Declaratoria de Emergencia? En muchos lugares el frijol no ha terminado de florear y donde hay grano y hay vaina, la vaina no tiene grano, o sea, está sola. Con lo que se espera una cosecha de un 10% cuando mucho de la cosecha que normalmente debe derivar para el Estado y si eso es, bien es bajo.